...y el hecho que tenga esta apertura a nuestros atractivos turísticos aquí en la comarca lagunera, bueno pues habla de ese compromiso que tiene en las regiones donde se encuentra localizado y por nosotros, por nuestra parte, pues es proveerle información, imágenes, todo lo que se necesite para una buena promoción del destino. ¿Esta promoción sería en donde tiene CD en el hotel? Bueno, es en redes sociales, realmente es en redes sociales y tiene una permea a todo el mercado realmente, a todos los visitantes y bueno, no sé si nos quieras compartir algo de cómo se distribuye la promoción. Nuestra cadena es una cadena 100% mexicana y tenemos presencia del norte al sur del país. Lo que nosotros vamos a estar realizando es sumar esfuerzos y una sinergia a través de la oficina de convenciones y visitantes y estar promoviendo en cualquiera de nuestros destinos, de los 60 destinos que tenemos, de nuestros 60 hoteles, que estamos promoviendo Tobreón. Ese es el primer objetivo, promover nuestro destino. Y eso automáticamente nos va a generar cuartos noches, nos va a generar visitas a los museos, nos va a generar que el reconocimiento de nuestros lugares turísticos se siga por todo el país e inclusive, suponemos que entendamos, de que llegue a Estados Unidos o inclusive a Alemania, a los lugares asiáticos, porque tenemos nuestro turismo y negocios, pues abarca diferentes países. Y a ellos también estamos enfocados y queremos que ellos conozcan de nuestra cultura. Entonces seguramente Tobreón va a estar en boca de todo el, por lo menos Latinoamérica, ¿verdad? Latinoamérica sí queremos que esté ahí presente la ciudad de Tobreón. ¿Y si se atiende en el estimado de cuántos usuarios o visitantes tienen las plataformas de la Termisión? Son, exactamente el número no lo tengo, pero estamos hablando de un alcance ya a millones de personas, por lo menos tres, tres millones. Entonces va a ser, por eso les comento que va a ser muy interesante, más aparte todo el esfuerzo que Raquel y una servidora podamos hacer a través de las empresas, por ejemplo con destinos de Chihuahua, con el interior del estado, sabemos, tenemos identificados qué ciudades del interior del estado viajan a Torreón y pues obviamente nos vamos a enfocar a promover los lugares turísticos en estos lugares. Chihuahua es un destino nato para que viaja mucho a Torreón, Aguascalientes, la Ciudad de México, y entonces nos vamos a enfocar en lo que ya tenemos identificado, promoverlo aún más. Y obviamente hacer presencia en todos los demás destinos. Gracias. 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 Gracias.